Curiosidades y más presenta Mijares así reaccionó a la rivalidad entre Lucerito y Ángel Aguilar Recordemos que en varias ocasiones se ha mencionado que las cantantes Lucerito Mijares y Ángel Aguilar tienen una supuesta rivalidad, lo cual las hijas de los famosos cantantes Lucero y Mijares y Pepe Aguilar han revelado que no existe dicha rivalidad que incluso ambas se admiran Ahora el exesposo de Lucero, el cantante Manuel Mijares reaccionó a las constantes comparaciones de las que son víctimas tanto su hija Lucerito Mijares como la cantante Ángel Aguilar El cantante Manuel Mijares declaró que no se debería contrastar el talento que ambas artistas poseen Además de que su hija Lucerito no ha incursionado en el mundo de la música como solista contrario a la trayectoria con la que ya cuenta la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre En un encuentro con los medios de comunicación, el cantante de 63 años dio su opinión respecto a las especulaciones que giran en torno a la carrera artística de su hija Lucerito Mijares fruto de su relación con su exesposa, la cantante y actriz Lucero por lo cual el cantante Mijares desmintió que existiera un conflicto entre su hija y la hija de Pepe Aguilar contrario a lo que se ha dicho en las redes sociales Me río cuando, cuando de repente sacan por ahí que hay piques entre Lucerito y Ángela por decir O sea, cero, no hay competencia porque la verdad la beba, como le dice a su hija Lucerito ni siquiera ha hecho un disco, vamos, comentó en una entrevista recuperada por el programa Hoy Con ello, el cantante de Uno entre Mil y varios éxitos más terminó con los dimes y diretes que apuntaban a una supuesta enemistad entre su hija Lucerito y la hija del cantante Pepe Aguilar la cantante de Dime como quieres Ángela Aguilar Además dejó en claro que no se podría hacer dicha comparación porque su hija Lucerito Mijares no ha debutado en el medio musical como solista, en contraste con la temprana pero gran trayectoria que a los 18 años tiene la hija de Pepe Aguilar Cabe mencionar que el día de ayer Ángela Aguilar anunció su primera gira como solista mexicana enamorada con la que pretende recorrer todo Estados Unidos El proyecto estaba planeado para llevarse a cabo el año pasado pero desafortunadamente se tuvo que posponer debido a la emergencia sanitaria por el COVID pero en esta ocasión el tour de Ángela Aguilar tendrá 12 fechas que pasarán por grandes ciudades del país norteamericano que iniciará el próximo 18 de marzo del 2021 ¿Y a ti qué te pareció la respuesta de Manuel Mijares en relación a la supuesta rivalidad entre Lucerito y Ángela Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video